Sí, el domingo pasado hicimos la misa de inicio de catequesis, de lo que es el último año de catequesis, lo que, digamos, cursan todo este año y culminan a fin de año con el sacramento de la comunión. Y bueno, ya todo ese grupo de catequesis iniciaron su actividad a partir de esta semana, de ayer lunes, hoy martes, lo que es también el tercer año de catequesis, que se culmina antes de la vacación de invierno, también empezó esta semana, y como hoy antes decís, estamos en la inscripción para primer año de catequesis, que justamente empezó hoy la inscripción, que es a lo largo de esta semana, la semana que viene, en horario secretaria de 9 a 12. Se verá un poco cómo va la cosa y anunciaremos si hay otra tarde para inscripción. ¿Son tres años de catequesis? Bueno, lo que se está llevando en la diócesis es a dos años de catequesis, de tres años a dos años. Como prueba piloto, por un lado, hay parroquias donde ya se implementó esto hace tiempo, otras lo están implementando, otras quedan con dos, tres años, por eso es variable. Si uno también, por ahí uno dice, ¿por qué en tal pueblo son tres años? ¿Por qué en tal otro son dos años? Bueno, bueno, aquí un poco ya el año pasado empezamos a ir por esta línea de los dos años de catequesis, a prueba piloto, como lo dice también desde el Obispado, y bueno, y aquí en San Carlos Centro, un poco bueno, ya este año comienzan, que se inscriben ya prácticamente dos años, como también en San Carlos Noa. Del total de chicos, ¿cuántos papás son los que anotan a sus hijos para realizar la catequesis? Sí, bueno, eso no te puede decir bien la cifra del total de chicos que vienen a inscribir, porque bueno, esto es obviamente que es una decisión propia del padre, que venga a inscribir al hijo en catequesis. Es cierto que hay una tradición todavía a nuestras culturas, a nuestras comunidades, pero bueno, obviamente es con libertad. Alrededor, no tengo un número aproximado exacto a veces de chicos en catequesis, pero alrededor de 100, 110 chicos hay en un año de catequesis, en otro, ¿cuántos se van a inscribir este año? No lo sabemos, tampoco nunca sabemos cuántos chicos vamos a tener en catequesis porque no se sabe cuántos van a inscribir. Uno puede tener, bueno, un pantallazo de acuerdo a la cantidad de chicos que van al colegio y a la escuela Moreno y a la escuela Sarmiento, pero bueno, muchos son por ahí de otra religión y muchas veces por ahí, como digo, no inscriben a los hijos en la catequesis. ¿Tienen buena cantidad de catequistas? ¿Se necesita renovar el plantel? Bueno, ese es un gran tema en todas las parroquias, en todos lados, que siempre es la falta de catequistas. Este año estamos un poco apretaditos con los catequistas, porque a veces faltan catequistas, porque a uno le gustaría que sean grupos más chicos, en cantidad de chicos y de padres, pero bueno, uno no dispone de la cantidad de catequistas suficiente, entonces bueno, por ahí se arman grupos grandes. Y bueno, estamos justiñanos, hablando en crío de ellos, justiñanos. En los otros años de catequesis que están en curso también estamos ahí, porque bueno, hay catequistas por ahí han dejado por distintas circunstancias, situaciones, y cuesta a veces conseguir, pero esto te digo, pasan en todas las parroquias, ha habido por haber, uno charla con los sacerdotes de la zona, cuando tenemos los reencuentros, y es una realidad general. Es una tarea voluntaria la de catequistas, digo, que no se tiene absolutamente de honore. Sí, sí, es una tarea voluntaria. A su vez también, como siempre lo digo, y lo expreso por ahí con los padres de catequesis, cuando me reuní la semana pasada con los papás, los chicos y los catequistas en San Carlos Norte, que arrancaron también el domingo, primer año, bueno, el catequista no es que lo sabe todo, sino que es el que va acompañando al grupo, obviamente que prepara las fichas, pero a veces no es el especialista en teología, en filosofía, en Biblia, etc. Y la catequesis, digamos, se va haciendo juntos y tiene que ir haciéndose juntos, digamos, es un guía que guía al grupo, pero es juntos, juntos. Entonces yo creo que eso es fundamental. A veces tenemos esa concepción del catequista que una persona formada en un instituto, en esto y otro, y no es así. Hay gente que está formada, pero bueno, que no es la mayorita. Bien, ¿es indispensable realizar la catequesis para pasar el sacramento de comunión? ¿Comunión y confirmación? Sí, sí. ¿Dispensable? Implica una catequesis, supongamos, después vamos a dar a conocer, como se había hecho en los otros años, una preparación para aquellos que, bueno, son adultos, adolescentes o jóvenes que en su momento no tuvieron catequesis o recibieron la comunión y la confirmación no. Entonces, bueno, es una catequesis, podríamos decir, más específica, no de dos años, sino más corta, pero bueno, lo que sí es indispensable es tener una catequesis. Muy bien. Y después la Iglesia obviamente se adapta de acuerdo a la realidad de las personas. Por eso hay catequesis para personas especiales, catequesis para adultos, catequesis para también ancianos, por qué no decirlo, entonces, para niños, etc. pero no soliamo. pero eso déjame. Entonces,